Hola amiguitos del Youtube. Después de convencer a Meta Knink con drogas putas entre otras cosas me dejó poner sus curiosidades, empecemos. Si Meta Knink o solo Meta Knink que en japonés creo que se dice Meta Naito es uno de los principales protagonistas de la saga Kirby, ha aparecido en casi todos los juegos de la serie y en los capítulos del anime, fue creado por Masairo Sakurai. Debutó en el juego Kirby's Adventure y hasta ahora, Meta Knink en el anime. En algunos juegos de Kirby se puede ver que al vencer a Meta Knink se rompe su máscara y es igual a Kirby, solo que Meta Knink es de color azul y ojos amaridos. Meta Knink siempre aparece como jefe final, pero él nunca es el problema real, sino que es solo un peón. El Meta Knink tiene múltiples habilidades. En Kirby Super Star Ultra hay un minijuego donde puedes controlarlo. Sus habilidades son las siguientes. Volar. El Meta Knink posee una capa que se transforma en alas que puede usar para volar, aunque sube bastante lento. Espada. A diferencia de Kirby, Meta Knink no puede absorber enemigos, pero puede usar una espada que se va cargando de puntos para hacer más habilidades. Las habilidades que vienen a continuación se activan con la pantalla táctil. Meta Turbo. Con esta habilidad puedes ir más rápido. 8 puntos. Cura. Te cura del todo. Si llevas a un caballero, también lo cura. 10 puntos. Caballero. Crea un caballero para ayudarte a vencer a los enemigos. También puedes usar el botón X. 2 puntos. Solo puedes llevar el caballero de uno en uno. Tornado Match. Un tornado que derrota a todos los enemigos de la pantalla. 30 puntos. Kirby Superstar barra Kirby Superstar Ultra. Meta Knink aparece como el enemigo principal del minijuego La Venganza de Meta Knink, donde Meta Knink pretende dominar toda Dreamland con su nave voladora a la barda, al verde en inglés. Es detenido por Kirby, y cuando intenta escapar, Meta Knink le sigue, pero fracasa. Kirby Superstar. En Kirby Superstar, Meta Knink viaja en su nave a la barda cuando de repente ve como Dreamland está siendo transformada en un mundo de idos. Cuando de repente es atacado por Zursir obligándolo a ir al mundo de las telas. En este mundo Zursir se apodera de Meta Knink volviéndolo contra Kirby en el juego. El combate contra Kirby donde usa una mayoría de diferentes espadas con diferentes habilidades. Al ser derrotado Meta Knink recupera la conciencia y le da consejos a Kirby de cómo detener a Zursir. Volviendo a Dreamland, Meta Knink hace aparición al final del juego cuando Kirby enfrenta a Zursir. Tirando un transformador que lo convierte en robotanque. En todos los juegos anteriores de Kirby, la espada de Meta Knink es amarilla o dorada. Mientras que en el nuevo videojuego de Kirby Epician cambia el color a verde fosforescente. En Kirby, Pesadilla en Dreamland aparece como personaje jugable en el minijuego Meta Knink Mare. En Kirby Superstar Ultra aparece como personaje controlable en el minijuego Meta Knink Ultra. No parece que sea malvado puesto que sin máscara parece tierno. Si es hermano de Kirby porque quiere destruirlo. Díganme que no se quedaron con la cara Wadefuck XD, además que es una de mis transformaciones tengo tres, espero que les haya gustado y suscribanse muy pronto. Curiosidades del Rey Didi Didi, adiós.